Da gusto venir al gimnasio del Club Leones y encontrarnos con este panorama, ¿no? Con el panorama propio de las chicas de patín, practicando junto a la profe Pamela Guiones. Hay varias noticias de patín. Una de ellas es el viaje a Progreso de Nuetinger, donde fueron grupos de las patinadoras del Club Leones por la invitación especial de Progreso. También está el Nacional en marcha. Con gran expectativa nuestras competidoras están en Río Cuarto y Pamela nos va a contar los pormenores de este, que es el último Nacional del año. Y también Pamela nos anticipó para todos los padres y la gente de la subcomisión el día de la gala final aquí en el gimnasio del Club Leones, cuando el patín del Club Leones despide el año de trabajo, aunque después van a seguir practicando hasta fin de año. Pamela Guiones, Nuetinger, Nacional, Gala de fin de año, con vos en Mundo Triguero. Pamela Guiones, Nuetinger, Nacional, Gala de fin de año, y fuimos a un festival el 16 de octubre al Club Progreso. Fui con el grupo de menores y el de adolescentes. Llegamos tres bailes. Presentamos jaque mate, presentamos cowboys y presentamos futbolistas. Porque por ahí, bueno, se superponen fechas o por ahí las más chiquititas no pueden viajar, pero por eso viajamos siempre con el grupo de adolescentes, que vamos, ya se manejan solas, así que tratamos de cumplir en todos los clubes que nos invitan. Estamos preparándonos para el 19 de noviembre, que tenemos el festival de fin de año acá en Leones. Después estamos invitados el 26 de noviembre en Roca, el 27 de noviembre en Marcos Juárez, y el 3 de diciembre en Belville. Sí, hoy son poquitos porque faltó el grupo de competencia que ya partió el lunes para el nacional de patín, en la ciudad de Río Cuarto. Era prueba de pista lunes y martes, por eso, bueno, yo me quedé acá a cubrir un poquito al resto del grupo y mañana ya viajo para allá porque mañana ya me compiten dos nenas, que empieza el nacional, es del miércoles al domingo, y todos los días compite alguna niña de acá. Se fueron realizando zonales, entonces de ahí clasificaron, que las de acá de Leones clasificaron todas, y ahora se realiza el nacional, que van de todos lados del país. Las de competencia son nueve, pero sí, hay como más de 600 patinadores. Están entusiasmadas porque también más allá de que es un torneo, lo que les decimos que también disfruten porque es una semana que se comparte entre amigas, con las madres que pueden viajar, van también el club de Pérez, que la profe de competencia es de Pérez, entonces viajamos siempre juntas, entonces también se creó un vínculo con las otras chicas, entonces no solamente es patinar, sino también pasar un buen momento. El festival de acá de fin de año es el 19 de noviembre, que hacemos ya el cierre del año, después seguimos practicando para cumplir con los restos de los festivales, para seguir practicando cosas para el año que viene, y después ciertos eventos, todo relacionado a que vamos a festejar los 10 años de acá del Patín del Club Leones. ¡Gracias! ¡Gracias! Así hablábamos con la profesora Pamela Guione, que nos comentó todos los pormenores de la gran información que siempre tiene Patín. Este patín del Club Leones, que promueve grandes campeonas, que tiene un patín show espectacular, y que está en este gimnasio, que como siempre digo, respira este entusiasmo de practicar, de entrenar, adrenalina. Realmente el gimnasio nunca se apaga, siempre está encendido con esas ganas de crear grandes competidores y futuros campeones en el club. Queremos agradecer muchísimo a Iván Seracio y a Canal 5 de Noettinger, con la edición de Claudio Remondino, por las imágenes que nos dieron y nos cedieron del Festival de Progreso de Noettinger. Gracias querido Iván, gracias a la gente de Canal 5, y esto sigue siendo Mundo Andriguero. ¡Gracias!